Más sabrosa, es muy fácil de preparar, solo agrega agua al tiempo y obtendrás tortillas con todo el sabor al maíz de tu tierra. Conferencia de prensa con el profesor Luis Fernando Suárez, entrenador de la selección de Honduras, el día antes de su partido ante Estados Unidos. Novena Yadares, el portero de las presas, Aron de Alca, Manuel Villarroa, Bernaldez, García, Roja Espinosa, Lucas Rido, Mario Martínez, Oscar García, Carlos Costi y Derrienson. Esa es la más segura lineación del equipo para el área. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo viven estos momentos previo a la red de la eliminatoria y qué tanto valora comenzar ganando tres puntos en el examen? Profesor, buenas tardes. Fue una finalidad. Fue con la mejor expectativa, uno de esos de que las cosas salgan bien. Con optimismo respecto a... ...a la forma en que veo el grupo. Lo veo bastante bien cuandouién el estado con... ...con el objetivo. porque realmente el ganar pues nos da una licencia muchísimo mayor para lo que hay en realidad es importante pero realmente hay que hacer más de 50 años Buenas tardes profesor Fernando Suárez al momento de que para el año estaba establecido usted dijo que le gustaba el año que había adoptado la selección de bútbol de Honduras ya a pocas horas de guardar que a partir de los Estados Unidos llega el momento de romper ese estigma que se ha creado en desarrollar todos los años que no se puede decir efectivo pero de esta generación muy pocos han tenido la oportunidad o la mano por oportunidad de pertenecer a los Estados Unidos Normalmente hay una cierta debilidad de de números siempre hay un número que hay que buscar de alguna manera de mantener cuando son positivos una manera de controlar cuando son negativos pero yo independientemente de eso yo no creo que ya ya una situación dada porque un número te dice algo hoy hace 15 años partiste entonces vas a perder 15 años después en eso son los números no tan fríos cada vez que si uno no siente nada no siente nada por el trabajo de los Estados Unidos y después por partidos nuevos por todas posibilidades ojalá el plan de vuelvo para conseguir el mejor resultado y creo que en ese sentido somos conscientes de que teniendo dificultades porque es un equipo de un cuarto que vamos a enfrentar también tenemos un equipo bastante bueno el nuestro estamos motivados bueno buenas tardes profesor se tiene la suficiente información de esta selección de los Estados Unidos la forma del conjunto y sus jugadores han asignado el castado completamente su idea ¿de acuerdo? si si mucha mucha información existe de Estados Unidos ya la hemos valorado con el equipo ya hemos dicho de una manera como más o menos ellos se pueden parar cuáles son los puntos fuertes cuáles son los puntos débiles qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder ganar qué es lo que lo tenemos que hacer para evitar alguna situación que sea mala para nosotros ya tienes sentido pues creo que por parte del conocimiento no va a haber una 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 disculpa yo creo que en ese sentido estamos bastante bien Buenas tardes profesor Suárez ¿cuál ha sido el compromiso o el pedido que le ha hecho a los jugadores para iniciar esta hexagonal aquí en casa? no esto no es un pedido compartido esto es un pedido por una temporada larga ya comenzó comenzó hace 6, 7, 8 meses y que hoy retomamos el camino es como seguir ese camino seguir con la misma condición con la misma convicción con la misma creencia con la misma optimismo con los mismos deseos seguir con la misma unión seguir con la misma fuerza y yo creo que en este sentido no hay que buscar objetivos cortos lo importante en esto es estar consciente de que cada partido es importante que se ponga una final en cada uno de ellos que son tres partes que tenemos por aquí después valoraremos todo esto cuando se termina Buenas tardes señor Suárez volviendo vamos a iniciar lo que mencionó usted en su introducción el que aparezca Peralta como lateral derecho y que tenga Brian Peckles también considera usted que dentro de los partidos que tuvo la selección allá en Costa Rica le dio mayor resultado Peralta ¿cuál de esa política? Peralta ya estaba más con la selección ganada policial por esa razón autónoma por eso Bueno Buenas tardes usted dijo en su momento que yo esperaba en este partido era porque los jugadores recién lo pidieron para mañana espera igual el rendimiento de los muchachos ¿qué espera de mañana a las 3 de la tarde en este juego? Espero lo mismo que si fuera porque a las 7 o 8 de la noche o a las 3 de la mañana el equipo ve bien o sea no a mí no a mí no no mueve y me conmueve después de las 3 de la tarde o a las 5 o a las 6 absolutamente nada es un partido de fútbol donde las fuerzas creo que en este sentido están muy equiparadas creo que no tiene ninguna incomodidad al respecto como lo mencionó la semana anterior el hecho de que no tenía preparador de arqueros ni se habían hecho presentes los médicos al equipo ya no tiene ninguna intranquilidad pero lo que es este partido entre los Estados Unidos sí eso es una situación que no funcionó aparte de que salida no tiene ningún problema buenas tardes el profesor Luis Fernando Sores ha dicho yo que en Clifman no hay que los 6 en hexagonal están en igualdad de condiciones ¿usted comparte eso? ¿cree que hay algunos que tengan ventajos de arresto? yo creo que si hay una variedad de fuerzas muy grande lo que sí uno nota a veces es más por el temor que tenemos a ser más como lo miramos es la forma como está votando México entonces cuando uno va con tanto temor que va casi que si se pierde es igual creo que México está haciendo las cosas mucho mejor que cualquiera de nosotros aparte de Estados Unidos porque Estados Unidos creo que tiene una buena una buena armazón administrativa creo que está organizado bien en sus equipos y por esa razón de pronto por organización puede tener alguna ventaja por condición populística creo que hoy hay un momento en México los demás pero que tenemos que estar peleando todos por un segundo lugar me parece que todos para ninguno se puede dejar de lado a ninguno se puede dejar de lado buenas tardes Juanquiel Marcos dirá tiempo si se habla de que Estados Unidos un equipo calculador como se debe jugar mañana como debe salir a la selección a jugar su partido creo que hay que tener cuidado en los 90 minutos hay que estar atento no se puede nada descuidar son 90 minutos no más de atención donde la presidencia en la parte esa de estar controlando todo el juego en la parte mental sobre todo lo que es importante el equipo tiene que ser muy consciente en que tiene que existir un cierto por cierto de atención en cada en cada lugar que se presente en cada situación a favor o un lugar que se dé para poder saber solucionar los problemas que ellos conmigo buenas tardes Juanquiel Marcos este partido se tiene que jugar más con el trabajo mental con los jugadores entonces con esa parte de manejar la parte de tranquilidad de frialdad que la afectó el táctico entonces ¿cómo tenemos que enfrentarlo? todos los partidos se juegan más con la cabeza de la voz eso es completamente seguro obviamente siempre hay que tener un conocimiento táctico como nada es lógicamente un saber un trabajo físico bien hecho pero si no hay cabezas que no se sabe para dónde va a ser la parte de los efectivos que se tienen acá aunque se tengan todas las mismas condiciones un alto valor se puede conseguir lo que se quiere conseguir que es la traspitación o sea que todos los partidos para mí eliminatorios son más vitales que tácticos que físicos última pregunta profe usted ha dicho que está haciendo bien las cosas México y que Estados Unidos también va a perder ese rumbo ¿da usted como favoritos a estas dos elecciones que van para estar en el mundial y que el tercer boleto los peleemos en tantos países ¿cómo es su comentario? no yo me arriesgaría de pensar que México se está haciendo mucho de los cuales que pronto tienen una noventaja relativa entre todos los demás nosotros me parece cada vez cada vez cada vez lo que se está haciendo con los otros sonidos muchas gracias a todos los cuales preguntarles después del trabajo físico el tratamiento amén amén